Estamos hablando de resistencia a la insulina y realmente no hay fármaco que se compare con hacer una hora de ejercicio y tener una dieta saludable. Ahora hablando de las dietas, doctora, estos alimentos light, libre de gluten, free y todo eso, ¿realmente funcionan, doctora? No, no funcionan. O sea, realmente la campaña publicitaria es lo que funciona, ¿verdad? Eso sí funciona para vender, pero para que sean light, no. Lo más light que podemos tener es un alimento real. Es decir, no hay nada como una manzana. Todo lo que se llame manzana y que no sea manzana no nos bendice. Así que tenemos que intentar volver al origen en la alimentación. Entre una hamburguesa y un filete de res, querido, el filete de res, porque la hamburguesa va a tener de todo y unas onzas de res. Entonces, toda la comida light es una comida que en su estado de la creación ya está adulterada. Es decir, para que un alimento sea light, para que ustedes me entiendan, los que me están viendo, necesita tener menos proporción o de grasa o de azúcares o al final de calorías en total. Las calorías están obsoletas porque nosotros no somos una máquina de vapor. Desde ahí ya se sabe que están obsoletas porque si no, las mismas calorías en todas las personas tendrían los mismos efectos y no es así. Hay personas que comen comidas hipercalóricas y que la digieren y eliminan todo lo malo y otras que no digieren absolutamente nada y hasta lo bueno les hace daño. Entonces, el problema está en nuestro canal digestivo que empieza desde la boca hasta el colon y que está afectado por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está afectado por los estímulos externos y los estímulos internos. Es decir, si de repente me duele algo, yo voy a secretar adrenalina y cortisol porque tengo miedo. Y si hay una situación fuera que me provoque eso, también. Y todo lo que es el cortisol y la adrenalina paralizan el sistema digestivo. Y todo lo que disminuya el sistema digestivo a nivel de enzimas digestivas, jugos gástricos, jugos pancreáticos, sales biliares, va a dificultar la digestión. Y la digestión la necesito para que el alimento se convierta en nutriente. Un producto light tal vez no tiene el nivel de azúcar, pero tiene un nivel de fructosa que no me sirve de nutriente. Porque hemos hablado de que es la glucosa la que me sirve a mí para que mis músculos trabajen y para que mi sistema neuronal pueda funcionar, no la fructosa. Eso va directamente al hígado. Y como el hígado graso va a generar resistencia a la insulina, yo quiero evitarme todos los ultraprocesados para no tener un hígado graso. ¿Por qué esa fructosa va al hígado? Porque no se usa como fuente de energía. O sea, es decir, la célula no la puede usar. Entonces, si yo me como cualquier producto light que siempre tiene fructosa, porque es lo que reduce el nivel de calorías y aumenta el gusto a dulce, entonces yo eso me va a generar un acúmulo de esa fructosa en formato de grasa en el hígado. Lo mismo todas las bebidas gaseosas, todas las bebidas de jugos que dicen que son naturales, pero que ustedes saben que no es natural porque usted se hace un jugo de naranja en su casa, y el que compra no tiene ningún sabor parecido. Entonces, usted sabe diferenciar entre lo natural y lo artificial, y si no sabe, tiene que aprender a hacerlo. Lo que pasa es que cuando estamos tan acostumbrados a comer lo artificial, no nos damos cuenta. Entonces, la comida envasada, la comida preparada, la comida chatarra, no nos bendice del todo. Habría que suspenderlo y eliminarlo, ese es mi consejo. Por otro lado, ningún fresco, ninguna bebida, que no sea agua, se puede hacer agua saborizada, que sería el agua de etos. Yo recomiendo poner a dormir, es decir, por la noche dos litros de agua, con rodajas de jengibre, que aumenta el sistema inmune, rodajas de limón, que obviamente es un antibactericida, antivirus, o sea, realmente el limón es una excelencia de la creación. Entonces, podemos poner romero, podemos poner orégano, una hierba aromática que va a soltar durante la noche esos electrolitos que necesitamos, dos cucharadas de miel de abeja cruda, media puntita o una cucharada de postre de sal de mar o sal rosada, y todo eso nos va a ayudar a que en la mañana ya eso haya soltado todos los nutrientes que tiene, va a darle sabor al agua, podemos colarlo y ponerlo en dos litros de agua, y ese es el agua que podríamos beber. También, en algunas ocasiones, no habitualmente, se podría tomar una bebida con electrolitos diluida en agua, pero no lo recomiendo porque los niveles de azúcar ahí ya son un poquito más elevados, porque es comercial. Todo lo que sea comercial como conservante, pues va a tener también edulcorantes para reducir las calorías, y va a tener muchos productos que van a ser saborizantes artificiales que no nos conviene. En cuanto a la dieta, no vamos a consumir líquidos durante las comidas, vamos a hacer desayuno, almuerzo y cena, y preferiblemente ninguna merienda, porque el paciente que es resistente a la insulina ya tiene un problema de barriguita elevada y de mala digestión. Entonces, si yo me tardo de tres a cuatro horas en hacer la digestión, y me cuesta porque me faltan enzimas digestivas, me faltan jugos biliares, y además, a las dos horas tengo hambre y le meto otra comida que tiene que iniciar el proceso digestivo, cuando la anterior ya lleva dos horas en el proceso. Entonces, una con otra se van a hacer guerra, porque una está iniciando un proceso digestivo y la otra está a mitad del mismo, y al final no voy a digerir ni la antigua ni la primera, y me va a fermentar. Va a haber una putrefacción, ya sea por enraizamiento, por putrefacción o por fermentación, que se va a ser sujeta al microbiota animal, que no me gusta, que tengo ahí, que son principalmente las levaduras cándidas, que van a comer esos desechos porque lo podrido alguien se lo tiene que comer, pero esas cándidas producen gases fétidos y venenos protoplasmáticos que el paciente se va a dar cuenta que tiene esos gases fétidos, o el paciente se va a dar cuenta, o el que está al lado. Y los venenos protoplasmáticos es que se van, además de que los gases van a distender todo el colon, porque el colon tiene que tener una flexibilidad fisiológica para empujar las heces en tiempo y forma, pero cuando está lleno de gases, las paredes del colon se expanden, pues, y se ponen tensas, tilintes, y después el paciente a veces dice que tiene que hacer como una presión intraabdominal para hacer fuerza para ir al baño, que no es natural porque hay un movimiento involuntario natural en el colon que va a empujar, pero que se pierde por esos gases, ¿verdad? Y además el moco protector de todo el colon se va erosionando porque esos venenos protoplasmáticos, que son citocinas, histaminas, o sea, son productos inflamatorios que van a inflamar el colon y hacerlo permeable. Nosotros, si vamos a sacar la basura en nuestra casa, necesitamos que la bolsa no esté llena de agujeros, ¿verdad? Porque si no vamos a hacer regazón. Entonces nosotros necesitamos que la bolsa sea completamente impermeable, así nuestro colon tiene que ser completamente impermeable. Pero cuando el colon está inflamado por el ambiente de estas cándidas que nos han generado una población mayor, porque tienen mucha comida que comer y entonces ellas producen células hijas y nos han ganado un número, es decir, tenemos más malas hierbas que buenas plantas en nuestro jardín, pues entonces vamos a tener una colitis o un colon permeable y desde ese mismo colon se contamina la sangre. ¿Qué va a hacer el hígado? Filtrar esa sangre. Pero cuando la grasa visceral ya ha entrado en el hígado, los sinusoides hepáticos, por donde tiene que filtrarse la sangre, están apretados por esa grasa también. Entonces el filtro hepático está lento o está disminuido. Entonces viene el riñón y tiene que orinar. Uno de los síntomas de la prediabetes o resistencia a la insulina es que el paciente dice, ¡Hala, todo lo que bebo lo orino! O sea, como que no retiene el líquido, ¿verdad? Que siempre tiene que ir a orinar. Entonces, ¿está orinando usted más de la cuenta para usted? Entonces, mucha gente incluso no bebe porque si bebe tiene que orinar y eso no nos bendice. Entonces el paciente empieza a orinar toxinas que tendrían que haber salido por heces y que no se pueden filtrar en el hígado. Entonces, un síntoma de la prediabetes o de la resistencia a la insulina o de la diabetes, para quien la tenga, es la deshidratación. Por eso nosotros, por ejemplo, en la clínica normalmente en estos casos siempre ponemos sueroterapias. Sueroterapias con nutrientes o sueroterapias para mejorar el sistema inmune en el caso de que haya una intoxicación en la sangre o dependiendo, porque para eso hacemos un examen al paciente, ¿verdad? Pero casi siempre tenemos que hidratar. Y después del corte vamos a hablar de la sueroterapia y también analizar un poco de la mentalidad que tenemos, porque realmente todo está en la mente. Como padres de familia tenemos que cambiar ese chip de los azúcares en los niños, la fructosa. Si entendemos qué es la fructosa, créanme que vamos a dejar de darle esos refrescos. Pueden cambiar incluso los kioscos en los colegios, hacerlos como más naturales, vender más frutas, para que los niños no terminen siendo y debutando con diabetes. Pero vamos a seguir conversando este tema luego de este corte.